La parte ahí del comentario, no me acuerdo en qué página estaba, pero cuando habla de la ley 12 tabla, pone en duda también no solamente su existencia, sino también su contenido. Y lo que digamos que en general le interesa saber al profesor es más la circunstancia de la creación de la ley 12 tabla que el contenido de la ley 12 tabla. Por ejemplo, en la abogacía de la UNE se pide el contenido de la ley 12 tabla. Así que en su momento tuvimos que tomar el contenido de la ley 12 tabla. Acá que yo sepa, nunca se tomó. ¿De acuerdo? Sí se toma las circunstancias de su creación. ¿Sí? ¿Quién la creó? ¿En qué año? ¿Por qué motivos? Eso es lo que se pregunta usualmente respecto a la ley 12 tabla. ¿Sería entonces que podríamos decir que es el fruto del reclamo de los plebeyos contra los patricios? Claro, en el marco de las primeras conquistas plebeyos, después del 494, ahí al toque 472 viene otra conquista y después 451-450, que es la ley de las 12 tablas, ¿no es cierto? Que es el reclamo de los plebeyos de poner por escrito las leyes para que sean accesibles a ellos también y pudiesen defender sus derechos, ¿no? Después, ¿quiénes son los creadores de la ley 12 tabla? Los dequenbiros, sí, los dequenbiros o diez varones. Por algo la ley de las 12 tablas se llamaba dequenbirus legibus escribundi, duodoquim tabularum. Entonces, era, duodoquim tabularum de quenbiri legibus escribundi, ese era el nombre correcto y completo de la ley 12 tablas en su momento, ¿no? Gracias, profesor. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, y después lo que es el primer parcel llega únicamente hasta el derecho preclásico, pie lexogata, lexdata, plebiscitos y senado a consultos, ahí terminaría el contenido. ¿Eso es lo que se publicó en el foro? Sí, únicamente entra hasta la unidad 7, el senado consultos, primer parcial. Unidad 7, senado consultos, déjeme ver un poquito, por favor, a ver. Siete, ajá, sí, siempre se tomó así, hasta ese lugar. Lo que pasa es que antes teníamos nada más que, sí, está bien, se tomó hasta haciendo su cosa, está bien. Ajá, ajá. Hasta el punto 2. Bien. Hasta el punto 2. Hasta el punto 2 inclusive. Sí. Sí, sí, o sea que, después de eso, venía, empezaba derecho arcaico, claro. Sí, sí. Sí, claro, porque ahí ya empieza, después de eso empieza otra cosa. ¿De acuerdo? Plebiscitos y a tus consultos, claro. Bien, ¿alguna pregunta respecto de eso? De Lex, que teníamos el derecho preclásico, la Lex Rogata, sería la que aprobaba el pueblo en los comicios. Claro, perfectamente. ¿Por qué Lex Rogata? Porque era una ley rogada. ¿Rogada por quién? Por el magistrado, al comicio. ¿De acuerdo? Nace, nace precisamente del ruego del magistrado, rogata. Entonces, la ley rogata era la Lex por antonomasia, era la ley propiamente dicha, porque venía del comicio, por eso es que se llamaban leyes rogadas. Y esa Lex era la que se votaba esencialmente, ¿de acuerdo? En el comicio centuriado. Bueno, entonces se ponían las tablas, digamos, el voto era por sí o por no, nada más, ¿no es cierto? No había nada más. Se votaba por tablas, entonces era sí o no. Sí, se metía la tabla, la tabla que sí es cómo lo ruegas. Y la tabla no era contra lo que ruegas. Lo que ruegas es lo que pides, por eso Lex Rogata es ley solicitada o ley pedida. Entonces, por no, por no, la tabla tenía una inscripción, las tablitas cuadraditas, alargaditas, tenían una inscripción que decía A, Q de queso, R, anticúrogas, anticúrogas, contra lo que pides, o contra lo que ruegas, ¿entienden? Esa era una tabla. Y la tabla por sí, este era el no, y la tabla porque significaba sí, era utirogas, U, T, U, T, U, T, U, Tirogas, es decir, era un sí, ¿por qué? Porque era cómo lo pides. ¿De acuerdo? Esa es, esa es, esas son las leyes de Rogatas, muy diferentes a las leyes, creo que también preguntaste. Datas y dictas son las otras. Claro, muy diferente a las datas, ¿por qué? Porque la data, ¿qué era la Lex Data? La que dicta el promagistrado en su provincia. Muy bien, y nosotros la clase pasada habíamos hablado de las promagistraturas, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ese promagistrado no puede dar una Lex Rogata, ¿por qué? Porque solamente en Roma se podía... Darla a la Lex Rogata. Porque eran elegidos como dictadores, profe. No necesariamente, sino que porque solamente en Roma se reunían los comicios, ¿y este dónde estaba? Fuera de Roma. Porque este era un promagistrado, y como era un promagistrado, ejercía su magistratura, promagistratura, fuera del ámbito de Roma. Entonces, no podía rogar leyes a un comicio que no tenía. Entonces, lo que él hacía era dar leyes, datas. Datas es ley dada. Ley dada, ¿por qué era Lex si no salía de un comicio? Porque en algún momento, no sé si lo dije en este curso, la ley era aquella que salía del comicio. Entonces, ¿cómo? Si no salía del comicio, era una ley, no obstante que era dada por el magistrado y no rogada al comicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué era dada y sin embargo era Lex? Porque se suponía, se suponía, a ver, la presuposición jurídica que daba validez a esa ley era que, como el promagistrado estaba elegido por, frecuentemente por el Senado, y el Senado estaba elegido por el pueblo, se suponía que todo lo que salía del promagistrado era indirectamente aprobado por el pueblo. Por eso era Lex. ¿Está? Sí, sí, sí. Y las partes de la ley, viste que hay tres, prescriptio, rogatio y sanctio. Sí, la última parte no me quedó claro porque dice que la sanctio es la forma para dar lugar a un preciso en la Constitución a cada Lex. ¿En qué parte del libro está eso? En algún lado está, pero no me acuerdo en cuál. Ahí me fijo la página. No, ¿en qué capítulo del libro? Ah, el 7. Capítulo 7. A ver, 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 espera un poquito. Pero faltó algo, ¿eh? Faltó la Lex dicta. A ver, ¿sabemos la Lex dicta? ¿Qué era la Lex dicta? Ya dijimos, eh, eh, rogata, data y dicta. ¿Qué es Lex dicta? ¿Son leyes para la administración de bienes municipales o estatales? Podría ser, podría ser, se entiende que son leyes más acotadas, no para todo el pueblo, sino más dadas a gerentes, hoy diríamos gerentes, a gobernadores o a gobernantes, ¿de acuerdo? De algunos lugares, comunidades o de algunas ciudades, ¿sí? Pero después, y esto no está, me parece, en el libro, por eso estaba buscando, yo no me acuerdo, estoy un poco perdido acá con el libro este, en qué parte estaba, no importa. Eh, con el tiempo, esa Lex dicta, es la que dice el pretor, y la que da el iudex, de ahí viene el dictamen, la palabra dictamen, ¿sí? Bueno, y, ¿qué más me preguntaron? ¿Las partes de la Lex, eso se toma también? ¿Eso está dentro del examen? No, no. ¿Está dentro del examen eso? No sé, no, dice únicamente Lex rogata, Lex data, Lex dicta, no, ¿se toman entonces las partes de la Lex? No, sí, por eso, le pregunto si las partes de la Lex está dentro de lo que es el primer parcial o no. Sí, pero en los puntos que se van a tomar dice únicamente Lex rogata, no dice el contenido de la Lex rogata, dice el título nomás, Lex rogata. No, pero es muy importante que sepa las partes de la Lex. Lo que no sé es si entra en el primer parcial o no, eso. Sí, sí, entra porque es en el punto dos, el último punto sería. En el punto dos de la unidad siete. Están los tres Lex. Claro, pero Lex, el concepto de Lex, cuando habla de proscriptio, rogata y santo, ¿dónde está eso? No, por eso preguntaba si es que se tomaba, porque está dentro de ese punto, pero no está especificado en el programa. ¿Está dentro de ese punto? En el libro, sí, detallado. Por eso, eso es lo que te preguntaba, para si está, en qué parte está de eso. Sí, sí, en el libro, sí. A ver la página. ¿Con qué estilo está dentro de la parte dos, origen y fuente del derecho? 130 tengo yo acá. Por eso, porque va cambiando según la edición de su libro, va cambiando, ¿me entiendes? Y la mía es la edición más vieja, por eso estoy mirando. A ver. En la segunda parte. ¿Cómo? En la segunda parte. Sí, 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 en la segunda parte, Luis Faz. Bueno, yo no la tengo acá, en esta, no la tengo en esta parte del libro, ¿ustedes saben? No importa, no importa. Es importante lo que pregunta el compañero. ¿Qué es la proscriptio o prescripción? La proscriptio, en una ley. Esto es importante que lo sepan, ¿eh? Era como el título de la ley que describía lo que después se iba a desarrollar. En este caso tenía el nombre del magistrado, el día del lugar del comicio. Muy bien, ¿qué más? Y decía el nombre del primer ciudadano que votó para que no haya confusiones con otras. Muy bien, podía tener también eso. Y algo más le faltó, que es el lugar y fecha. Ah, sí. Porque se podría decir Yulia, pero no refiriéndose al magistrado Yulio, sino refiriéndose a un día yuliano, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, es la forma en que describíamos, es como un, por eso dice proscriptio, o por ahí dice también o introito o prefacio. Es la parte que nos introduce a conocer básicamente, por el nombre, lo que contiene. ¿Sí? La rogatio, ¿qué es la rogatio? Sería el contenido. Es el contenido material, es lo que la ley manda concretamente a hacer o ordena no hacer, o es la condena a alguien concretamente, ¿se entiende? Es la parte dispositiva de la ley. ¿Sí? ¿Y la sanctio? ¿No ha rogatio? La sanctio dice que es la forma para dar el lugar preciso a cada lex en la constitución. ¿Y eso qué significa? Eso era mi pregunta, si toda, o sea, si como que había diferentes, diferente tipo de importancia con la lex. O sea, según lo que parece ahí, es como que algunas lex tenían más pesos que otras, o no? No. En realidad no es así. En realidad, ¿qué pasaba? Para usted entender qué es lo que era la sanctio, tiene que entender cómo era el armaje constitucional jurídico de Roma. El armaje constitucional jurídico de Roma, lástima que no tengo una pizarra, no puedo compartir pantalla, por lo menos no de la forma en que yo estoy acostumbrado con el Zoom. El armaje constitucional era, imagínense, ¿ustedes estudiaron la pirámide jurídica de Kelsen? ¿Cómo? No, creo que no lo vimos todavía. ¿No vieron la pirámide jurídica de Kelsen? Sí, lo vimos hace bastantes. Bueno. En un trabajo técnico de derechos privados. Claro, en la introducción, sí, sí. Sí, esa introducción. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. El orden de prelación de las leyes se llama. Bueno. Los romanos no conocían lo que nosotros diríamos como pirámide jurídica u orden de prelación de las leyes, por lo tanto no había leyes más importantes que otras. No había leyes superiores y leyes inferiores. Nosotros en el vértice tenemos la Constitución. Y sobre la Constitución todos los pactos que tienen categoría constitucional a partir de 1994, ¿de acuerdo? Y de ahí para abajo. Básicamente. Leyes nacionales, todos los códigos de fondo, después vienen las leyes provinciales, todos los códigos provinciales, después ta, 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 hasta llegar a las últimas que está abajo en el piso de la pirámide en la sentencia. Los romanos no conocían el sistema de prelación de las leyes. Por lo tanto, no se imaginaban una pirámide, sino que se imaginaban un tablero de ajedrez cuadrado. Yo siempre en el pizarrón lo dibujo como si los romanos se imaginasen un tablero cuadrado, un damero, un damero cuadrado, con distintos cuadrados más pequeños, y cada cuadrado representaba una leyes. La satio era la fuerza con que el legislador dotaba esa ley. Por ejemplo, diciendo que quien obedeciera esta ley no estaría violando tal otra ley o no estaría violando ninguna ley, en definitiva. Ustedes verán, era necesario dotarla de cierta fuerza a esa ley para que esa ley encontrara un lugar en ese damero y no se diera de patadas con otras leyes parecidas anteriores. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que los romanos todavía no conocen y no aplican, que aparece recién en el Derecho Clásico. Lex posteriori derogat priori. Es un principio romano creado un poco más adelante de esta época. Lex posteriori derogat priori. ¿Lo cual significa? ¿Qué significa? Que la ley siguiente, o sea, la ley nueva deroga la anterior. Supongamos como nuestro código civil actual ya está vigente, entonces quedó derogado el de Vélez. ¿Así sería? Algo así. Algo así. La ley nueva deroga la ley vieja. Los romanos no conocían el sistema de derogación expresa por medio de otra ley. Eran más inteligentes. ¿Saben lo que hacían los romanos? Los romanos dejaban jugar, jugar, significa mantenían en aplicación las dos leyes. Una ley vieja de siempre y una ley nueva que vendría a superar ciertos problemas o ciertas lagunas que la ley vieja no preveía. De manera tal que con el tiempo, con el tiempo, alguna de las dos caían de su etudo. ¿Qué es de su etudo? A ver, como que si alguien cometió un delito que no estaba contemplado en la nueva ley, pero en la anterior sí la aplicaban esa. ¿Sí? Claro, pero ¿qué es la de su etudo? Medio caí. O no sé, digo. ¿Qué es la de su etudo? La de su etudo es la derogación tácita por la falta de uso. Así como la consuetudo, de donde viene la palabra consuetudinario, derecho consuetudinario, que es el derecho de la costumbre, de aplicar a través de los años y de los siglos la misma ley, y esa ley se convierte en ley por el uso de las tradiciones, por la tradición de su uso. Así también, cuando cae en desuso, de su etudo, ¿de acuerdo? Se pierde en el tiempo y se olvida. ¿De acuerdo? Entonces los romanos, en una primera instancia, no derogaban, decían, bueno, a partir de ahora esta nueva ley deroga la ley anterior. No, 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 no. Los romanos dejaban jugar a ambas leyes, ¿de acuerdo? Sin que la aplicación de una o el seguir el consejo de una violase la otra, hasta que se veía cuál era mejor. Por eso es que no es piramidal el sistema romano, como por ejemplo la pirámide de Kelsen, como nuestro sistema. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? O sea, es lo que dice acá. Podía absorber, absorber, dice, absorber a quienes por cumplir esa ley transgredía a la otra. Por eso es lo que usted está diciendo que hagan como... ¿Por qué? Porque la Sanctio decía eso, precisamente. Que si usted, cumpliendo esta ley, violaba a otra ley o aquella ley, ¿de acuerdo? No estaba cometiendo delictus, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la Sanctio, esa es la fuerza que tenía esa ley, porque imagínense que si la ley entraba en este damero donde todo era igual, donde todas las leyes eran iguales, y entraba a jugar y había otra ley que sí tenía Sanctio y esta no preveía un no castigo para quien cumpliese, siguiese esta norma o un castigo para quien la violase, entonces no tenía fuerza. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Después quedan los plebiscitos que habíamos hablado un poco y se han dado consultos y ahí terminaría el programa del primer parcial. Bueno, y yendo para atrás, ¿alguna otra pregunta? Miren que hay muchísimas preguntas. Yo le tengo una pregunta, profe, yo en los comicios, los comicios centuriados, los comicios tribados, Sí. En los comicios centuriados, ¿sí? Se elegían, ¿no es cierto? A los magistrados mayores, entonces, yo entendí, magistrados mayores seguían cónsules, rectores y sensores. Se elegían a ellos. Sí. ¿Es correcto? Sí, sí, es correctísimo. Está perfecto. Y sin duda, profe, porque por ahí puede que venga así una pregunta medio con distractor. Los magistrados curules eran también los mayores, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué curules? Porque se sentaban en la sillita curule. Claro, que hoy todavía tienen las cámaras en todos lados, eso. Sí, algunos, sí, sí. Sí, sí. Es un requisito. Y entonces, los magistrados mayores, ¿cierto? O sea, las magistraturas mayores, ¿es correcto? Entonces, no tengo dudas, ¿eran elegidos en los comicios centuriados? Para la época en que los centuriados, en que los comicios centuriados habían dejado sin efecto a los curiados. Porque acuérdese usted que en una primera época eran los curiados quienes hacían esa esa elección de magistrados mayores. ¿Por qué eran mayores los magistrados? Por el curso honor 1. No. ¿No? No. ¿Qué significaba que era magistratura mayor? ¿Por qué mayor? Ah, pero quería ver mi cuadrito que dijo el profesor que daba un cuadrito. No. ¿Por qué eran? A ver, no. ¿Magistratura? ¿Porque tenían imperio? ¿Porque solamente no tenían imperio los cuestores y los... cuando tenía imperio era cum imperium? ¿Sí? Ah, sí. Ah, no. Estos son los... ¿Por qué eran mayores? ¿Porque podían hacer qué cosa? ¿Podían...? Ah, porque tenían el auspicio. El que tenía el teléfono de los dioses es el que tenía el teléfono. Ah, ahí también es una trampa. Eso no lo ve en el cuadrito. Ah, o sea, los... solamente los... por orden, bueno, cierto, a ver. En el último escalafón, digamos, están los sensores. Antes de ello, el cónsul. Y ante el cónsul, el pretor. Digamos que los sensores no tenían el mismo poder que los cónsules, pero tenían muchísimo poder en otro sentido, dentro de la Kiguitas. ¿Por qué? Porque los cónsules tenían dentro y fuera de la Kiguitas porque también tenían el poder armado. En cambio, los sensores no. Pero, sin embargo, los sensores eran los que te armaban el comicio y te podían dejar fuera del comicio. Porque te podían aplicar la censura y te podían dejar bajar de clases sociales, etcétera, etcétera. ¿Cada cuánto hacían los sensores el censo? Ah, ah, ah. Pregunta de examen, ¿eh? Estoy buscando, estoy buscando. Pregunta de examen. ¿Cada cuánto se realizaba el censo? ¿Cada cinco años? Muy bien. Esa era la elección. No. O sea, ellos duraban 18 meses, pero elegían casi cinco años. ¿Pero sé qué? Cada cinco años elegían censor, pero duraban en el cargo 18 meses. O sea, ¿cómo era el tema? Entonces, a ver, explíquenme cómo jugaba eso. Eso no me queda claro. ¿Por qué si duraban en el cargo 18 meses eran electos cada cinco años? A ver, yo interpreto así. Supongamos que... ¿Y así era? ¿Sí? ¿Así, profesor? Tenían 18 meses para hacer todo, hacer el censo, ¿de acuerdo? Y colocar antes de las elecciones, ¿sí? Antes de las elecciones comerciales, colocar a las clases sociales en su lugar. ¿Qué hacían? Un censo de la población. ¿Y cómo era el censo de la población? ¿Cómo era en ese momento la censura? ¿Cómo hacía el censo de la población la censura? ¿Qué tenían en cuenta? ¿Cómo? ¿Qué tenían en cuenta los censores para hacer, para ponerlo a usted a cambio? ¿Ah, sí? Porque los censores, digamos, eran como que los jugadores de la conducta, de la buena costumbre de la moral. Sí, está bien, pero más allá de eso, ¿cómo es que los acomodaban a usted para que usted vote en la primera, en la segunda, en la tercera, o cuarta, o quinta clase? ¿Económicamente? Claro, se fijaba en su capital y ahí hay toda una historia de cómo se calculaba el capital, ¿no leyeron? Sí, sí, y también por la posesión de las tierras que tenían. Y de antes, claro, primero era solamente en dinero y después se calculaba ya todo lo que tenía en riqueza, no solamente el dinero. Sí. ¿De acuerdo? Los extra clases tienen que tener más de 100.000 haces, así por ejemplo. Sí, o más de 120.000, depende del libro que usted lea, ¿de acuerdo? ¿100 o 120.000? Ah, no, yo me leo solamente el manual del doctor Rinaldi porque él nos recomendó muchas veces que no, tratemos de no perder. Sí, pero él mismo en sus clases él mismo dice 100 o 120, decía, él mismo en sus propias clases porque reconoce también que Girardi y Alba Crespo traen alguna otra posición en eso, pero es una diferencia de dinero y pudo haber sido de las dos formas en distintas épocas porque ¿había inflación en Roma o no? ¿Una pregunta? Claro que había inflación, mucha inflación, sobre todo en la época de guerra. ¿De dónde salen las múneras? ¿Por qué se aplicaban las múneras? ¿Cuál era la causa de las múneras? Una de las causas era la inflación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hacían los cuestores? Los cuestores. Ajá. ¿Qué hacían? ¿Cuál era la actividad de los cuestores y de los ediles? Díganme ustedes. A ver, ¿sabés si entienden por qué? Los cuestores tenían funciones de policía? Ajá. De imponer multas, castigos, establecer reglamentos, comerciales, ahí está lo que usted dice, normas de convivencia. ¿Sí? ¿Ustedes saben que los cuestores perseguían el agiotaje? o sea, los cuestores y la AFIP, una cosa así. Sí, y no solamente eso, sino que aparte perseguían a los especuladores y perseguían a aquellos que inflaban el precio de las mercaderías. Ah, sí falta hoy. Especialmente en épocas de guerra. ¿Alguien faltan los cuestores? ¿Cuánto cuestores aquí entonces, profe? Ah, sí falta. Ah, sí falta. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Y después dijo de los ediles. Los ediles, ah, eran los que fijaban los precios ahí, ahí entra también lo que usted dice, o sea, se encargaban de lo que hoy sería recaudación de impuestos municipales. Los ediles dentro de Roma, ajá, y organizaban también los juegos. Los juegos públicos, vigilaban el mercado, cuidaban los precios, los edificios públicos, el establecimiento. Había dos ediles curules, dice, que eran elegidos por los comercios privados y otros por los breves. No, dejó su función. Eran como lo que hoy recauda cada municipio sería de cada provincia estos impuestos del juego, de la venta de mercadería. Si la recaudación comercial sería. Básicamente, cuando Roma se va agrandando, se van agrandando distintos edilatos y van creciendo en números, siempre en números pares. Creo que en época de Julio César, aparte, Julio César creó otros ediles especiales, y llegó a haber más de diez ediles, creo que llegó a haber, pero por ejemplo estaba el edil cereal, que era el encargado de mantener y cuidar y recaudar los cereales, es decir, el morfi, el pan, básicamente la harina, ¿de acuerdo? y el maíz y el trigo, de manera tal que, ¿vieron en las películas cuando vienen esos que vienen en los carros y reparten los panes y tiran los panes a la tribuna? Bueno, esos son ediles cereales, son los que están a cargo de cuidar, digamos, básicamente todo lo que es el cereal y lo que se hace con el cereal. Imagínense si para estos gobernantes romanos no era importante el estómago de la población, para mantener contenta la población, ¿de acuerdo? había que darle pan, en ese momento era pan, no era choripan, ¿de acuerdo? Y había que darle también circo, el famoso dicho pan et circes, pan y circo, ¿de dónde vienes? ¿quién lo dijo? No. Julio César. Al pueblo pan y circes. O sea, que imagínense lo que ya decía la ciencia política en ese momento. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Los cuestores eran electos en comisiones privados y los edilatos y los edilatos ahí me confunde un poco, profe, porque dice que eran electos por los comisiones privados, dos de ellos y dos elegidos por la concilia plebis. La concilia plebis quiere decir que por los plebeyes, no. claro, comisión plebeyes con Kilia plebis. De todos modos, ojo, cuidado, porque esto es en un momento y esto estamos hablando de lo que teóricamente debió ser siempre así, pero en realidad, a medida que iban desapareciendo, primero el curiado, después el centuriado, ¿de acuerdo? Y después el tribado, después el tribado se hizo cargo de todas esas funciones, de elegir magistrados mayores, no solamente menores, mayores, y después cuando caen de sucio, de suso, perdón, el comicio tribado, también eligen los concilia plebis, eligen magistrados, porque los concilia plebis ya eran de todo el pueblo y ellos no eran solamente reuniones de plebeyos, ¿sí? Esto es con el tiempo, pasando el tiempo, ¿sí? Por eso van a encontrar ustedes que hay un sin número de plebiscitum, plebiscitos, que son leyes, que vienen de un concilio plebeyo. De hecho, de hecho, la mayor cantidad de leyes de Roma no vino del comicio centuriado, vino del comicio plebeyos, pero era cuando los comicios plebeyos ya representaban a todo el pueblo, y la reunión de todo el pueblo, no solamente reunión de plebeyos, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿Cómo están preparados para el examen? ¿Cómo estamos? Sí. Yo creo que bien, pero hay cosas que, porque es un ir y venir en el manual por dos sendas, como te dijo, con la regleta. Por eso acá anoté varias preguntas para salir, porque como me hizo una, el doctor dijo que hagamos un cuadro, pero por ahí, en la medida que uno progresa en la lectura, me voy agregando cosas, por ejemplo, la Lex Ovinia, acá encontré una pregunta que le iba a hacer. ¿De qué año? 312 a.C. Esa es la que estaba decía cómo iba a estar compuesto el Senado, ¿no? Perdón, ¿cómo se cortó? la Lex Ovinia, la Lex Ovinia, 312 a.C. Cristo. Esa es la que contemplaba la composición del Senado, ¿no es cierto? Sí, cambia la composición del Senado, sí. Sí, hasta ahí, era, por ejemplo, hasta la ley 312 a.C., que el requisito de haber sido un magistrado, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Sí, ¿está bien? No merecer la tacha del censor. Ahora, ¿por qué dice que no merecía la tacha del censor si un censor también podía estar en el Senado? ¿O no? Porque los censores eran los senadores más probos, ex-senadores, ¿por qué? Porque mientras que uno ejercía la censura, no ejercía el Senado. Ah, por eso dice ex-magistrado, ahí está la trampita. Y lo que hay que tener en cuenta es que, y que está bien lo que... Perdón, espérenme un ratito que me golpean la puerta. Espérenme. Ah, este ex-magistrado, pero mientras que era censor, por supuesto, no podía estar presidiendo el Senado. Hola, profe. Ya viene y dijo que le golpeaban la puerta. Gracias. 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 Sí, volví, disculpen. lo que le decía lo que tienen que tener en cuenta de las lexes es lo que pasa siempre ¿qué pasa? tendemos a confundirnos las lexes la ovinia la hortensia la pulgencia la otra, la otra eso es lo que tienen que ustedes hacer vieron que el libro el libro de Girardi y yo también en algún momento repartía en el curso todo un anexo con las leyes que se usaban y que se preguntaban en los exámenes yo no sé si ustedes tienen a mano o han podido conseguir eso de años anteriores ¿qué cosa, profe? todo el anexo de todas las leyes un cuadro yo les había hecho un cuadro y les había pasado todos los años lo pasaba, digamos lo iba mejorando un cuadro con todas las leyes ¿de acuerdo? lamentablemente no sé cómo hacerse los llegar porque yo tengo acá estoy mirando acá entre mis cosas y tengo también un cuadro con todos los términos en latín que se usan y tengo bueno, tengo varias cositas que yo todos los años le entregaba por eso traten de conseguir de años anteriores porque la verdad que estamos con el tema de la pandemia ahora hay un cuadro que es muy interesante y dice algunas disposiciones legales romanas así se llama yo en ese cuadro que ese no está en ningún libro por cierto ¿de acuerdo? están están todas las leyes ahí profesor ¿nos podría pasar al grupo ese cuadro que usted dice? el problema es que yo yo perdí este archivo yo no lo tengo es un complejo no hace falta que sea archivo archivo en sí sáquele una foto y mándale al grupo no hay problema no hay problema fíjese que hay toda una discusión respecto me acuerdo de esto lo estoy recordando ahora por lo que me está comentando la compañera del Alexo Viña no se sabe si era un Alexo era un plebiscito por ejemplo fíjese usted lo que veníamos diciendo recién la Hortensia la Ovinia la Licinia Sextia la Paetelia Papiria la todas esas leyes ustedes las tienen que conocer porque los alumnos la Valeria Oratia se confunden la ley Valeria justo le iba a preguntar por la la de 300 antes de Cristo la que era la obligación moral ya que esa es la que aplicaban los censores ¿qué ley? la ley Valeria la del 300 antes de Cristo la Valeria Oratia porque hay leyes Valeria solamente la Valeria Oratia son un conjunto de leyes por lo menos la doctrina cree que es una serie de leyes por ejemplo había una que se llamaba Lex Valeria de Provocationis o Valeria Oratia propiamente dicha que teóricamente una era de los cónsules Lucio Valerio Potito y Marco Horacio Barbato esa ley trata toda una cuestión de la apelación de que cuando cuando el ciudadano apelaba apelaba oponía la provocatio no debía despeñársele empujársele por la peña tarpeía sino que debía concedérsele la apelación etcétera 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 o sea tengan cuidado con el sistema ¿de acuerdo? bueno a ver hagamos lo siguiente por una cuestión práctica y porque también ya son casi las seis y tengo que ir a otra clase yo les voy a pasar una foto de esto es complicado porque es toda una hoja de A4 y son tres páginas les voy a pasar la foto pero bueno no sé qué provecho lo van a poder sacar porque realmente son letras muy chiquitas lo ideal sería que que vengan a buscar la fotocopia pero bueno yo les voy a les voy a sacar una foto de esto y les voy a mandar sí en el grupo lo voy a mandar el funcionamiento del senado tengo un poco más claro que las atribuciones el funcionamiento era por ejemplo quienes tenían uso de la palabra en primer lugar exsensores claro los que tenían habían ocupado cargo más importante los más antiguos después sí o por ejemplo aunque no sean los más antiguos los que más respeto gozaban sí las atribuciones te confundía profesor porque cuál era su atribución que era un órgano de poder hasta hasta el final del imperio ojo con eso ¿qué significa órgano de poder? era moderador de los magistrados extralimitados no escuchen un poquito hay que tener en cuenta lo que era el senado republicano no tiene nada que ver el senado monárquico con el senado republicano con el senado agustiano o el senado del principado con el senado del dominado son cosas totalmente diferentes el senado es una institución que estuvo siempre en las cuatro etapas pero fue siempre diferente el senado que se estudia el que nosotros estudiamos es el segundo senado el senado republicano porque es el senado que tenía atribuciones ¿de acuerdo? de brindar la experiencia política y social y estratégica para el estado es el senado republicano ese senado como órgano de poder ejerce solamente una función consultiva ahora era muy difícil apartarse de la de la decisión del senado una vez que había se había producido el senatus consultum es decir la decisión del senado la opinión del senado respecto de un tema consultado por un magistrado por la experiencia política dice acá el profesor o sea en el manual porque el senado era el reservorio de experiencia político estratégico de todo y es verdad ahora ese senado republicano después no es más que una sombra cuando cuando asume augusto es un senado que lo único que hace es votar todas las leyes automáticamente todas las leyes que proponía augusto se acuerdan lo que le conté la vez pasada augusto por eso el senado republicano el senado republicano es un senado órgano consultivo que que contrapesa el poder de los magistrados naturalmente pero como órgano de poder oficialmente oficialmente no es un órgano de dictado de leyes sin embargo en la época de augusto la época que viene seguido que es la tercera etapa la del principado ahí sí el senatus consultum se hace lex esa era mi confusión esa era mi confusión porque desde lo que uno primero sabe hoy si venimos a la actualidad el senado es el lugar donde se hacen las leyes pero acá en Roma no era tal no era el lugar donde se dictaban las leyes en realidad no en la época del principio no en la época de la república en la época exactamente de la república sí mucho cuidado porque con posterioridad sí ¿por qué? porque el único órgano republicano que queda en pie cuando asume augusto es precisamente el senado ningún otro órgano ni la magistratura ni nada no queda nada en pie ¿por qué? porque augusto absorbe el poder de todos sí era un dictador en mi lugar digamos y era un dictador disfrazado de demócrata ¿de acuerdo? sí bien bueno les voy a mandar la foto que les prometí y nos vemos la semana que viene hay el examen yo me noté a las 9 de la noche profe así bueno les deseo éxitos no se me corte el internet no se me corte la luz no me molesten nadie bueno les deseo éxitos repasen tranquilos y cualquier cosa si tienen alguna duda urgente y no la pueden solucionar escríbanme al whatsapp bueno profe gracias profe hasta la próxima muchas gracias profesor hasta el momento gracias gracias chau chau